El día de hoy le vamos a proporcionar acá su almuerzo, ahí está su chauferito a cargo del corralito y de exitosa, ahí tiene caballero. Muchas gracias. A usted, gracias por ser oyente de los 95.5. Así es Karina, en cuestión de segundos llegaron nuestros amigos los taxistas y el primero en llegar ha sido el caballero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Dónde estaba cuando escuchó el llamado de exitosa? El parque de Nuestraía de Villa Salvador. ¿Qué programa es más hincha usted? De Raya Exitosa, de Exitosa Deportes y de Nicolás Lucas. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa manejando el vehículo? Prácticamente de 12 horas. Ahora, el día de hoy le vamos a proporcionar acá su almuerzo, ahí está su chauferito a cargo del corralito y de exitosa, ahí tiene caballero. Muchas gracias. A usted, gracias por ser oyente de los 95.5 y seguimos avanzando Karina porque se ha formado una larga cola. Hola. ¿Me baja el volumen, caballero? ¿Cómo está? ¿Dónde estaba cuando escuchó el llamado de éxito? En Miraflores, en San Juan. ¿Cuánto se demoró en llegar hasta acá? 12 minutos más o menos. ¿Corrió? Corrió, corrí, corrí. Siempre escuchaba, pero no llegaban acá a vía, pero como estaba más cerquita por ahí, al toque vine. Usted me comentaba que siempre escuchaba que las convocatorias eran en el norte, pero hoy día... En el norte, en el norte. Mayormente estaba lo que es en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho, Los Olivos, pero hoy día tocó acá en vía. Justamente yo vivo acá, yo estaba en San Juan y en el toque vine acá. ¿Hincho de qué programa, caballero? El Carina Novoa. Un mensaje para acá. El almuerzo que se les va a entregar aquí de parte del Corralito y Exitosa. Y seguimos avanzando. Caballero, ¿cómo está? ¿Me baja el volumen, por favor? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, caballero? Víctor Rafael Colma. ¿Dónde estaba cuando escuchó el llamado de Exitosa? Bueno, estaba viniendo de Yerbatero, echando la radio, entonces... Justo escuché que estaba en el Corralito de Villas del Salvador. Como estaba cerca, ya me acerqué, repito, lo más que pude. ¿Primera vez hasta que está ganando? Sí, primera vez. ¿Hincha de qué programa? Sí, primera vez. ¿Hincha de qué programa? Karina Novoa, pues ni vuelta a quedar, ¿no? Si todos los días lo escucho. Muchas gracias. ¿Por qué escucha Karina Novoa? No, es una periodista bien incisiva, es fuerte, sus comentarios y directa, ¿no? Bueno, bien respetable, ni qué decir, ¿no? Listo, acá le vamos a dar también su almuerzo y seguimos avanzando, Karina, porque acá también llegó un caballero. Caballero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Cabeñaupa. ¿Dónde estaba cuando escuchó el llamado de Exitosa? Acá en Vía El Salvador. ¿Cuánto le demoró llegar hasta el corralito? Bueno, unos cinco minutos. Cinco minutos. Corrió y llegó y hoy día va a salir premiado también con su almuerzo, pero usted también pasa largas horas, me imagino, en este vehículo. Sí, por el motivo que tengo que trabajar y llevar algo a mi casa. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa en el taxi? A veces 10 horas, 12 horas. Pero hoy día va a salir premiado con su almuerzo, gracias al corralito y Exitosa que también le va a entregar. Y Karina, nosotros vamos a continuar en este punto porque siguen llegando nuestros amigos los taxistas hasta exactamente la sede de Villa El Salvador, ubicado en el sector 2, el grupo 15, en el parque el 15. Entonces, esta es la información que tenemos desde el distrito de zona sur de la capital. Muchas gracias, Jacqueline, y muchas gracias a todos nuestros amigos, los taxistas. Qué rico, qué rico, de verdad, el pollo a la brasa. Y así cerramos esta secuencia, la hora del bitute. En Exitosa hemos presentado... La hora del bitute. La hora del bitute. Vamos, rico a saor. Y a la hora del bitute.